Falta poco para la nueva temporada de Tu Cara Me Suena, pero antes volvemos a lo grande con Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Un super regalazo. Con muchas sorpresas y grandes invitados. Esto solo puede ir a mejor. Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Muy pronto en Antena 3.